digitales para Ericsson Chile. Roberta cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y la consultoría. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba en Argentina y tiene un máster en comercialización de la Ecole Supérieure de Commerce de Saint-Étienne en Francia. Bueno, actualmente lidera la comercialización de servicios digitales sirviendo a operadores de telecomunicaciones en la transformación tecnológica mediante la evolución a 5G y diferentes aplicaciones de nuevas tecnologías como Internet de las Cosas, Edge and Cloud Computing, redes privadas para 5G y analítica. Entonces, con este preámbulo, Roberto, adelante. Bueno, muchísimas gracias. ¿Estamos bien con el audio? ¿Se escucha correcto? Sí, les pido a los que están participando que silencien sus micrófonos. Creo que hay un micrófono abierto. Adelante, Roberto. Buenísimo. Brevemente, como introducción de Ericsson, estamos llevando y sirviendo a operadores en la región y en el mundo con 5G. Todo motivado por un incremento de tráfico impresionante que está ocurriendo alrededor de 8 veces el crecimiento hacia el 2023 y todo esto motivado por 5G, por el uso de video, de streaming, de nuevos casos de uso. Hoy en día, compartirles a los colegas que hay alrededor de 160 operadores que ya han implementado 5G, a pesar de la pandemia en el mundo. Y esto lo que está llevando a una tendencia de creciendo 2G, 3G y continuando con el 4G como tecnología preponderante hacia el 2026. Se esperan alrededor de 3,5 billones de conexiones 5G, lo cual es muy alentador porque el crecimiento a nivel de suscriptores se ve casi flat y un diferenciador de los operadores el poder proporcionar nuevos servicios, nuevas experiencias para el usuario en 5G. Otro dato también que queríamos compartir es que la curva de adopción del 5G se está viendo cada vez más acelerada, alrededor del billón de suscriptores es lo que es el parámetro de comparación, y la curva de aceleración del 5G la estamos viendo como dos años más corta o más acelerada que el 4G. Lamentablemente no estoy pudiendo proyectar por un tema de encriptación de mi notebook, pero basado en las tendencias y esto, ahí le voy a pedir a los organizadores de compartirles un link, Ericsson cada año publica el Ericsson Mobility Report, que ha sido actualizado en junio y con datos y estudios en pandemia, lo cual se los recomiendo porque nos trae la visión de lo que está ocurriendo con todas estas tendencias. Como Ericsson también les compartimos que de estas 160 redes hay 143 en este momento que han firmado convenios con Ericsson, así que estamos hablando casi del 90% de redes 5G que están siendo lideradas tanto en radio como en core. Alrededor de estas 143 ya hay 90 que están en vivo, y con la buena noticia que hay 44 países que ya han adoptado estas tecnologías. También me quería referir un poco a IoT. IoT, en esos primeros gráficos que se ven en el Mobility Report, no está incluido en IoT, ya que la expansión de suscriptores y suscripciones de cosas es impresionante lo que está ocurriendo. Recordemos un poco de lo que es Broadband IoT, que serían todos estos casos de uso donde hay streaming, consumo de datos y baja latencia, motivado por cámaras, por los Googles, TVs, que ya también están viniendo 5G, smartwatches, incluso hasta refrigeradores. Bueno, un poquito más adelante, si quieren pasarlo para un par de páginas más adelante, se ven los gráficos donde muestran una tendencia que en el 2021, motivado por el 8K, un poquito más adelante, estos casos de uso IoT en 4G, 5G, van a sobrepasar a los casos de 2G, 3G. Por lo cual es muy alentador el despegue de tecnologías como Narrowband IoT y Caten One, que son las que están duplicando las coberturas en zonas donde antes era imposible. Como Ericsson, estamos haciendo upgrades de software, en donde una radio base cubría 25 kilómetros, y con estas coberturas extendidas de Narrowband pasan a 50 o hasta 100 kilómetros con la misma antena. Eso traducido a coberturas underground, estamos llegando con coberturas a un subsuelo menos 4, menos 5, ahí en ese hermoso foro de interacción hemos colgado una foto de un test para aquellos incrédulos. Hace un par de años logramos coberturas en Chile en un subsuelo menos 5 con una antena en el segundo piso. Entonces todo ese primer challenge de hay cobertura efectivamente se está cumpliendo y allana el camino a distintos casos de uso. Un poco les cedo la palabra a Marta. Muchísimas gracias por esta intro. Muchísimas gracias Roberto. He compartido mientras usted lo mencionaba el enlace al report, entonces para los que están interesados en verlo, ahí está disponible. Bueno, continuamos entonces con las palabras de introducción de nuestro siguiente invitado. Es el señor Alejandro Adamovich. Alejandro es el director de Estrategia y Tecnología Regional. Es el responsable de las actividades de alto nivel de la GSMA en América Latina con 65 operadores en 19 países y más de 100 actores del ecosistema digital. Se encarga de Estrategia, Innovación y Adopción de Tecnologías Futuras y es el responsable del desarrollo de las actividades de los programas industriales de la GSMA en toda América Latina. Alejandro tiene una vasta experiencia en toda la cadena de valor de la industria, incluyendo marketing, estrategia y desarrollo empresarial en la economía digital con varios cargos que lo anteceden. Con esta introducción y sin más preámbulos, adelante Alejandro. Muchas gracias Marta. Voy a compartir algunos pocos slides que tengo hoy preparados. Y bueno, complementando un poco lo que decía Roberto sobre la evolución de tecnologías, me gustaría comentar un poco sobre el estado de la inclusión, el estado de acceso móvil en Latinoamérica. Si miramos lo que nosotros llamamos la brecha de acceso, es decir, cuánta gente hay conectada en Latinoamérica a través de tecnologías móviles, cuánta gente tiene una brecha de uso, es decir, que está conectada, perdón, que está cubierta o que se desempeña o que vive en zonas donde hay cobertura, pero no utiliza la tecnología móvil, y la pura brecha de cobertura, que es gente que no accede a los servicios porque vive o se mueve en lugares donde hay cobertura. Estamos en un 57% de conectados, 39% de gente expuesta a los servicios pero que no los usa, y ahí es el punto principal donde creemos que tienen que estar las acciones, y un 4% de brecha de cobertura, donde también, por supuesto, se están desarrollando distintas iniciativas, creo que Sebastián va a comentar algo al respecto, por lo tanto no quiero adelantar. Con lo cual, hay un gran desafío en Latinoamérica de incorporar o de cerrar, sobre todo, obviamente, el 39% de brecha de uso y el 4% de cobertura, con nuevos usuarios. La buena noticia es que, en función de lo que estamos proyectando para la región, en los próximos 5 años, es decir, el periodo hasta el 2025, es que más de 80 millones de personas van a empezar a utilizar InternetMovil en 2025. Principalmente, bueno, obviamente, esta contribución, como vemos aquí en el gráfico a la derecha, viene de los países más grandes, como Brasil y México, donde, sobre todo México, tiene una brecha de uso bastante grande, pero también Colombia y Argentina son países donde hay todavía oportunidades de incorporar gente al uso de InternetMovil, que en muchos casos, y sobre todo en países donde la población menos favorecida está desconectada, es el principal o el primer punto de contacto con Internet, la tecnología móvil. Gracias. Me gustaría avanzar. ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿En qué contexto estamos? Y no podemos evitar hablar un poco de la pandemia. Básicamente, lo que ha pasado en todo el mundo y en la región también, es que como que se ha acelerado la transformación digital. Y desde el punto de vista de las personas y de las empresas, esto se traduce en mayor demanda y mayor adopción de las TICs. Acá hay unos verbatims, algunos ejemplos de cosas en distintos países. En Argentina, el e-commerce creció el último año 124% en términos reales. Es más que se duplicó el canal e-commerce. En el caso de Chile, unos reportes de tráfico, el 40% de crecimiento del tráfico de Internet Fija e Internet Movil, en algunos países llega hasta el 50%. Lo importante aquí es que las redes han soportado ese tráfico. En el caso de México, algunos informes aseguran que, por lo menos en función del panorama mexicano, la pandemia aceleró 10 años. O sea, se han adelantado 10 años algunos indicadores de uso de las TICs en cuanto a lo que es transformación digital. Y en Brasil se han disparado las ventas de dispositivos como tablets y PCs, sobre todo PCs para uso hogareño, que estaban en franca caída antes de la pandemia. Con lo cual, si hay algo positivo para rescatar de la pandemia respecto a las TICs, la resiliencia de las redes y la predisposición, por supuesto, movida por la necesidad de la gente a conectarse y de las empresas a facilitar, en este caso, el trabajo remoto. Si hablamos un poco de 5G, bueno, esto seguramente lo habrán escuchado muchas veces, que 5G es una de las tecnologías, o la tecnología de base para la cuarta revolución industrial. Es la combinación de 5G, de inteligencia artificial y de Internet de las cosas, sobre todo en aplicaciones industriales. Y 5G, bueno, ya Roberto contó algunas proyecciones, a mí me gustaría focalizarme también en el valor que genera. No solamente 5G es un negocio para los operadores o para las empresas que producen equipos, que comercializan equipamiento, sino que hay que mirar 5G como la contribución de valor a las distintas industrias. Es decir, utilizando este tipo de tecnologías, las industrias son más competitivas, más eficientes, y eso se traduce en valor. ¿Cuánto valor? Bueno, GSMA Intelligence, y luego les voy a pasar el link también a nuestro informe, a nuestro fragmento informe Mobile Economy 2021, que salió la semana pasada. Nosotros proyectamos 700.000 millones de dólares de contribución de valor a nivel global en los próximos 10 años. Y esto no es ingresos de los operadores, es contribución a las economías por el uso de la tecnología 5G. Latinoamérica, si bien no va a ser la región que va a liderar, al menos en esta etapa, sí va a ser una porción relevante de los accesos, más de 70 millones, por encima del 10% de los accesos hacia 2025. Y esta contribución de valor se va a notar principalmente en las industrias de servicios, en las industrias de manufactura, las TICs, por supuesto, y lo que tiene que ver con construcción, minería y agricultura. Eso es muy importante. ¿Por qué? Para Latinoamérica. Porque nuestras economías están muy basadas, o sea, hay muchas economías basadas en la agricultura todavía. Hay una industria de manufactura importante en algunos países, por ejemplo, cuando hablamos de la producción de automóviles, que es algo que en Europa está siendo muy interesante la adopción de 5G en este vertical. En Latinoamérica hay países como Brasil, México, Argentina, que tienen una industria muy fuerte, y que el uso de estas tecnologías seguramente les va a dar una dosis extra de productividad, para ser más competitivos y ganar nuevos mercados. Por eso nos gusta mostrar mucho este tipo de información. Y por último, si hablamos de personas, o sea, ¿cuál puede ser la contribución, o la primera contribución de 5G a las personas? Por supuesto, más allá de tener más velocidad en el smartphone. Cosa que, y esto es una opinión personal, creo que no muestra nada disruptivo, porque para utilizar dispositivos de 5 o de 6 pulgadas, con la velocidad de 4G es suficiente. O sea, una buena conexión 4G es suficiente para todo lo que uno puede hacer con un smartphone. Pero sí 5G, y esto está ocurriendo, no solo en Latinoamérica, sino en otros países, en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa y Asia, es el 5G como aplicación para llegar rápidamente como andancha al hogar. Las velocidades de 5G son velocidades cercanas o compatibles con las velocidades de fibra óptica, y todos sabemos que el despliegue de fibra óptica es algo costoso, y en algunas regiones es algo difícil de alcanzar por una cuestión de volumen y de capilaridad. Bueno, acá, este es un gráfico de un estudio que hizo la consultora Omdia con Nokia, enfocado en Latinoamérica, y que habla de la brecha que hay de conectividad de, en este caso, mayor a 30 megabits por segundo. Y claramente, países como Argentina, países como Brasil, México y Colombia, hay una brecha muy grande, una oportunidad, mejor dicho, muy grande de poder conectar estos hogares, poder integrar estos hogares de manera rápida, como puede hacerse con 5G, y bastante más económica que con la conexión de fibra óptica. Por lo tanto, 5G va a traer beneficios no solamente para la economía en términos empresariales, en términos de productividad, sino también en términos de inclusión y de acercar a las personas a la tecnología. Bueno, este era mi resumen y, por supuesto, estoy a partir de ahora disponible para otras preguntas o aclaraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y creo que efectivamente está empezando a tocar varios puntos que vamos a escuchar mayor profundización de parte de los siguientes panelistas, especialmente este del compromiso económico. Entonces, vemos una eficiencia de 5G con respecto a la fibra óptica, pero bueno, vamos a escuchar también sobre otras alternativas y sobre cómo se complementan las tecnologías. El siguiente panelista, vamos a tener la presentación del señor Ernesto Majó, que es Deputy Executive Director de LACNIC. Ernesto trabaja para el Registro Regional de Internet para América Latina y el Caribe, LACNIC por sus siglas en inglés, donde también se desempeñó como gerente de Relaciones Externas y Comunicaciones. Fue el coordinador del programa FRIDA, que apoya iniciativas en América Latina y el Caribe que contribuyen a la consolidación de una Internet global, abierta, estable y segura. Es ingeniero agrónomo, estudiado en la Universidad de la República de Montevideo. Adelante, Ernesto. Gracias, Marta. Realmente me sorprende la información que tiene sobre mí, que no muchos la conocen, especialmente lo que hace un agrónomo en Internet. Bueno, como tú dices, tengo una mini presentación, son pequeños, unos pocos slides que les quiero compartir, para mostrar algunos números y sobre lo que vemos desde LACNIC. Creo que ahí estamos compartiendo. Sí, ya podemos, ya dice que está compartiendo la pantalla. Ahí va. Exacto. Rápidamente, bueno, como tú decías, LACNIC, ¿qué es LACNIC y por qué estamos en este panel? Y fundamentalmente lo que quiero compartirles es, bueno, nosotros somos el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, somos una de las cinco entidades que distribuimos las direcciones de Internet, los números IP, IPB4, IPB6, números de sistemas autónomos, que es una función muy básica, distribuimos las direcciones, asignamos las direcciones y mantenemos el registro, que son los dos componentes de la misma operación. Ese trabajo que hacemos, muy básico, muy operativo, impacta en 12.000 asociados, que son entidades que reciben las direcciones, son las entidades que operan las redes a nivel de la región y que necesitan esos recursos para desplegar sus servicios, las redes y los servicios allí. Esas entidades son muy diversas, operadores de Internet, operadores de conectividad, empresas de telecomunicaciones, pero también universidades, entidades gubernamentales, oficinas de gobierno que necesitan también desplegar sus servicios en la red para brindar atención a sus ciudadanos. Digamos, ¿y por qué estamos acá? Como decía yo, en realidad porque tenemos un enorme desafío como región, que es el tratar de que los beneficios del desarrollo de la era digital, del despliegue de Internet, del desarrollo de Internet, alcancen a toda la población, alcancen a toda la región. Tenemos el desafío enorme, como digo, por delante de conectar a 240 millones de habitantes de nuestra región y ese desafío, para atenderlo, digamos, si vemos las cifras, tenemos apenas un millón de direcciones IPv4 disponibles para ese proceso. En contracara, para haber conectado los 400 millones de usuarios que hoy más o menos tenemos en Internet en la región, desplegamos 188 millones de direcciones IPv4. O sea, el orden de magnitud muestra que realmente estamos en una situación bastante difícil. El protocolo IPv4, bueno, como se sabe, es un protocolo que fue el original en el despliegue de Internet, en las primeras redes. Claramente, en los años 80 no se tenía la noción de lo que iba a ser Internet luego. Pero luego, en los 90 ya se formuló una nueva versión, el IPv6, que su gran virtud es justamente la que libera esa restricción que abre una posibilidad infinita de conectar, de identificar a los dispositivos, a las redes en Internet y que en definitiva permite el despliegue de los distintos servicios que se requieren. Bueno, ese IPv6, digamos, ese protocolo IPv6, que viene a ayudarnos a lograr la continuación del trabajo del despliegue de Internet en la región, es un trabajo, digamos, es algo en el cual hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Las entidades de Internet, las entidades, los gobiernos, los operadores, han hecho su trabajo, han estado trabajando desde hace mucho tiempo. Nosotros, desde la ACNIC, en el 2004 empezamos con nuestros primeros talleres de capacitación para profesionales en relación con la configuración de redes IPv6, 2004. Y hace 10 años se hacía lo que era el IPv6 Day, el primer IPv6 Day, que fue una iniciativa en la cual participaron muchas entidades. Aquí en la mesa, en el panel, tenemos algunas de ellas, como ISOC, que fue uno de los que lideró esa iniciativa, también Facebook participando de ella, que fue una prueba, una prueba de concepto para ver qué pasaba con Internet si los servicios se desplegaban en IPv6. En aquel momento no existía prácticamente el despliegue de IPv6, era prácticamente nulo a nivel global y, por supuesto, a nivel de nuestra región. Esa prueba fue exitosísima. Se demostró que, en definitiva, no se rompía Internet, que seguía funcionando y que esto abrió a que algunos operadores de contenido al año siguiente desplegaran en forma permanente sus contenidos en IPv6. Y eso movió a que muchos operadores se volcaron a este esfuerzo. La situación actual es positiva. Tenemos un 27% de los usuarios que pueden acceder a través de IPv6 a Internet. Eso es un promedio regional. Y, por un lado, vemos también que hay países que tienen una tasa más alta, países que están cerca del 40%, como México, Brasil y Uruguay. También hay muchos países, y eso es lo que el promedio desnuda o no muestra, que es que hay muchos países que todavía necesitan hacer un esfuerzo importante. Es un esfuerzo compartido, es un esfuerzo donde los operadores tienen que trabajar, es un esfuerzo donde los gobiernos tienen también un rol para hacer. Y la buena noticia es que, bueno, en estos 10 años hemos llegado hasta aquí y la previsión que nosotros hacemos es que vamos a seguir incrementando y mejorando. Pero tenemos mucho trabajo por delante para hacer. Yo cierro por acá esta primera parte. En tu caso, después podemos profundizar en algunos temas. Perfecto. Muchísimas gracias, Ernesto. Y realmente es muy importante tener en cuenta todos estos elementos que hacen parte del ecosistema y de la transición a las nuevas tecnologías. Entonces, muchas gracias por esta visión del ACNIC. Vamos ahora con nuestro siguiente panelista, el señor Sebastián Kaplan. Es el encargado de política pública, es director de política pública, conectividad y acceso para Facebook en América Latina. Sebastián Kaplan tiene una amplia experiencia en el sector, principalmente con diferentes empresas que entregan conectividad. Fue director de asuntos regulatorios para América Latina, para Mircom. También fue responsable de asuntos regulatorios de las operaciones del grupo en América Latina. Trabajó también en diversos cargos en Claro, con Argentina, Uruguay y Paraguay. Y bueno, digamos que es una persona que ha trabajado con diversas empresas. Tiene título de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Rosario, una maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern y un certificado en Administración de Kellogg School of Management. Bueno, con esta introducción, adelante Sebastián. Gracias Marta, un gusto estar en este panel con dos distinguidos amigos y audiencia. Me diste la punta cuando hablaron de innovación y de nuevas tendencias, así que la idea es contarles un poco de lo que hacemos o como vemos desde Facebook, el cambio de paradigma a la nueva vida online, la nueva vida remota. Y luego de esta pandemia, ¿cómo se ha tornado tan importante el acceso a Internet? Pero, bueno, ¿por qué estamos? Así como hay un agrimensor en el grupo, nosotros desde Facebook, poca gente sabe que más allá de la Blue App, que muchos conocen, tenemos un sector de conectividad a la que yo pertenezco, que es Facebook Connectivity, que justamente se dedica a eso, a sumar más gente a la vida de Internet. Como vemos la realidad de Internet, creo que Alejandro también ya describió la situación en Latinoamérica, pero en el mundo realmente hay un número muy grande de gente que hoy no está conectada o no está conectada debida o adecuadamente. Hay una brecha de uso todavía y hay una brecha de cobertura muy grande en la región. Alejandro les contó los números de Latinoamérica, los números son muy rough, muy aproximados, pero se habla de casi 4 billones de personas hoy en día que no están conectadas, de los cuales 1.6 billones de personas en el mundo ni siquiera están cubiertos, y casi 2.6 billones de personas todavía tienen una brecha de uso del Internet. ¿Por qué hablamos de una brecha de uso? Bueno, los desafíos de conectividad no solamente son de disponibilidad, de cobertura, lo que nosotros conocemos como el lado de la oferta de conectividad, la disponibilidad, o sea, la gente que está cubierta geográficamente, sino también de lo que conocemos como la demanda, es decir, la asequibilidad, o sea, el costo de Internet, y otro punto importante es la relevancia de contenidos, el aumento de la demanda de contenidos y servicios para Internet. ¿Cuál es la visión desde Facebook? ¿Qué podemos aportar desde Facebook para estos desafíos que se vienen ahora? Donde más allá de la pandemia que estamos viviendo, creo que se resaltó la importancia y el rol que tiene. Alejandro también, muy buena la presentación y la filmina que hizo sobre el rol de Internet durante la pandemia. Desde Facebook creemos que podemos aportar diferentes iniciativas de conectividad a través de alianzas, asociaciones, y aportando nuestro granito de innovación. Tenemos diferentes proyectos particulares que se dedican a realizar, digamos, estas alianzas y este aporte de conectividad. Tenemos proyectos de conectividad a acceso rural en la región, tenemos productos que se llaman Express Wi-Fi, que es un software que nos permite llegar a zonas rurales, tenemos apoyos desde productos de Free Basics, o sea, aprovechar el Zero Rating que fue tan importante durante la pandemia. Tenemos otro proyecto que se llama Telecom Infra Project, donde nos dedicamos junto con diversos operadores y diversos fabricantes de infraestructura a nivel global para potenciar el acceso neutral a equipamiento y a redes. También tenemos productos propios, por ejemplo, cables submarinos, dentro de poco estamos llegando con un cable submarino que se llama Malbec, en asociación con Globnet, a la región argentina. Pero dado el tiempo que tenemos, déjenme concentrarme en algunas iniciativas que tenemos en la región, y desde Facebook le damos una diferente visión, una visión de innovación a las necesidades y a los desafíos que hay de conectividad. Y Alejandro también me dio pie para nombrarles este caso, del cual estamos orgullosos en la región, que es el caso de Internet para Todos en Perú. Es un caso donde nosotros vemos un modelo de innovación, un modelo de negocio de innovación para expandir conectividad en áreas rurales. Y creemos que puede ser un caso que se puede duplicar en otras regiones, sea de Latinoamérica o del mundo, aprovechando la sinergia que pueden aportar los distintos stakeholders del nuevo mundo después del COVID-19, el nuevo mundo de conectividad que se nos viene. ¿Cómo es Internet para Todos? Internet para Todos está lanzado gracias, o se puede hacer realidad gracias a la regulación que está en Perú del operador de infraestructura móvil rural. Es un operador mayorista, es un modelo de network as a service, donde nos aliamos junto con Telefónica, un operador local de Perú, IDB Invest, que es una banca de inversión regional, y el CAF, que es otra banca de inversión regional, y por supuesto Facebook, donde nosotros lo que hacemos es aportar innovación para llegar a zonas rurales o alejadas de Perú, donde un solo operador solo no podría llegar. Entonces, de esta manera, a través de este operador que se lanzó en mediados de 2019, ya estamos llegando casi un millón y medio de personas en zonas rurales y desconectadas. Este es un modelo híbrido, un modelo tecnológicamente agnóstico, que creemos que puede replicarse en otras zonas y otras regiones del mundo. Entonces, para resumir, el puntapié que queremos aportar desde Facebook para este cambio de paradigma a la nueva vida online. Primero, alianzas, alianzas público-privadas, el gobierno permitiendo o canalizando estas alianzas, y el sector privado inventando, creando, innovando, asociándose. Desde el punto de vista de la oferta del supply site, políticas innovativas, para reducir los costos, facilitar el despliegue, más espectro, reducir costos, flexibilidad regulatoria. Del lado de la demanda, políticas para fomentar la relevancia y la asequibilidad. Contenido local irrelevante, servicios de gobierno, etc. En resumen, para potenciar el nuevo mundo que se viene, el 5G, las nuevas tecnologías, políticas que apoyen y potencien la innovación, promuevan la inversión, competencia y nuevos modelos de negocio. Esto es un puntapié como para seguir la charla, la discusión con el resto del equipo. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Sebastián, por esta presentación. Seguro que tendremos la oportunidad de discutir más a continuación. Vamos ahora a escuchar a nuestro último panelista de esta sesión. Tenemos la presentación y las palabras de apertura de parte del señor Chernan Osepa. Es el director Caribbean Affairs and Development de Internet Society, ISOC. Señor Chernan Osepa, antes de estar en este cargo, fue gerente para asuntos regionales de América Latina y el Caribe en ISOC. Y antes de venirse a ISOC, fue gerente de relaciones regionales del Caribe para ICANN durante más de tres años. Tiene amplia experiencia trabajando en asuntos regulatorios en las antillas holandesas y también en el operador de telecomunicaciones locales en Curaçao durante casi nueve años. Es ingeniero electrónico de la Universidad de Estudios Profesionales de Eindhoven en Países Bajos y administrador de empresas de la Universidad para Estudios Profesionales en Enxerre. Tiene también una maestría en regulación y política de telecomunicaciones de la Universidad de West Indies en Trinidad y Tobacco. Bueno, con esta introducción, adelante. Gracias, Marta, por su linda introducción. Me gustaría compartir solamente un slide con ustedes. Déjenme ver si puedo compartir esto con ustedes. Ya la podemos ver. Sí, la voy a ver. Sí, básicamente Internet Society, lo que estamos haciendo, estamos enfocando en tres áreas, tres grandes áreas que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, estamos enfocando en la parte de estándares para que la Internet puede funcionar. Mi amigo ahí, Ernesto, ha enfocado en la parte de IPv6, IPv4. Todos esos tipos de estándares fueron desarrollados por lo que llamamos el IETF, de cual Internet Society es la casa organizatoria. Aparte de eso, también estamos enfocando mucho en la parte de política. Queremos que no solamente que la Internet está abierta para todo el mundo, pero trabajamos también con gobiernos o reguladores para que la Internet siga abierta para todos. Y la última parte que estamos enfocando mucho es la parte de desarrollo de capacidades. Queremos ver que nuestra gente en la región tenga conocimiento y que también puede dar un aporte al desarrollo de la Internet y que no siempre estamos viendo a otros países para ayuda o para asistencia. Básicamente, globalmente, tenemos un desafío muy grande. Si echamos un vistazo, creo que Sebastián ya ha enfocado un poco acerca de eso. Estamos viendo que básicamente la mitad del mundo no está conectada a la Internet. Y eso trae un problema o un desafío muy grande para el mundo. Hemos visto también con la pandemia que los que tenían acceso a la Internet podrían continuar con su vida. Y la otra parte, la gente que no tenga acceso a la Internet tenía un problema mayor. Sabemos también que en este momento más del 90% de la economía global está a través de la Internet. Entonces, tenemos un problema muy grande. Si no tenemos Internet, tenemos un problema muy grande. Pero no es solamente un asunto de tener Internet, es también un asunto de tener Internet de una forma segura. Y esto es netamente lo que nuestra organización está haciendo. Hemos dividido nuestro trabajo en este año en dos grandes áreas. Por ejemplo, estamos enfocando en proyectos de crecimiento de Internet. Así que más gente tenga acceso a la Internet. Y por otro lado, tenemos, estamos enfocados en proyectos que no solamente que la gente tenga acceso a la Internet, pero que tengan acceso a la Internet de una forma segura. Ok, con relación que la parte que la Internet crezca, ahí estamos enfocando en tres subproyectos. Por ejemplo, tenemos el proyecto de lo que llamamos desarrollo o construyendo redes comunitarias. Muchos operadores existentes, ya que no hay mucho, ¿cómo se dice? Iniciativa para despliegue de Internet en una zona rural, por ejemplo. Estamos viendo que estas zonas no tienen acceso a Internet. Y lo que nosotros estamos haciendo dentro de Internet Society es de trabajar con la comunidad, así que ellos mismos pueden desarrollar una red en su comunidad. Eso es lo que llamamos desarrollo de redes comunitarias. También estamos enfocando en lo que llamamos los puntos de intercambio de tráficos, iXPs en inglés. Así que eso va a dar una experiencia mucho más mejor de la Internet a nivel local. Y otro punto que estamos enfocando es lo que llamamos medición de Internet, Internet Measurement. Esa parte es que muchas veces estamos hablando de la Internet, pero muchas veces no tenemos datos para ayudarnos para tomar decisiones, tomar las mejores decisiones. Y por otro lado, para que la Internet sea más fuerte, estamos trabajando, por ejemplo, en lo que llamamos, déjame empezar de atrás y yendo adelante. Queremos ver estándares abiertos. Por ejemplo, la Internet que estamos usando hoy en día es de un estándar abierto. Todo el mundo, si saben cuál es el estándar de Internet, pueden usar esa Internet. Estamos viendo también la parte de cifrado, que es la parte de, por ejemplo, de ciberseguridad. Si la gente no tenga confianza en la Internet, tenemos un problema muy grande. Ahí estamos trabajando con gobiernos o otros tomadores de decisiones, con la comunidad entera, para que podamos enfocar en cifrado. Así que los datos que estamos usando en la Internet sean de una forma segura y que los hackers u otras personas de mala intención no pueden hacer cosas raras con la Internet. La Internet consiste básicamente de nombres de dominio. Por ejemplo, marta.com. Ese es un nombre de dominio. Pero también tenemos redes que tenemos de enviar el tráfico de una red a otra red. Entonces tenemos nombres de dominios en la Internet, pero también tenemos las rutas que estamos usando para ir de una red a la otra red. Y ahí tenemos que asegurar lo que llamamos que el tráfico, que si, por ejemplo, yo quiero enviar un tráfico de mi red a Marta, por ejemplo, que ese tráfico no va a resultar a Sebastián, por ejemplo. Y ahí tenemos algunos mecanismos que estamos usando para que la Internet sea segura. Y finalmente tenemos también promoción acerca del modo de interconectarse por Internet. Ese es básicamente más a nivel de política. El modelo que estamos usando hoy en día ha demostrado que es un modelo que da acceso a todo el mundo para usar la Internet y queremos continuar usando este modelo. Así, lo que nosotros siempre estamos interesados dentro de Internet Society, cuál es el impacto de una nueva tecnología, no importa cuál es la nueva tecnología, pero qué impacto esa tecnología va a traer o da a la gente que todavía no tienen acceso a Internet. Por ejemplo, creo que Sebastián también mencionó que en América Latina la penetración de Internet es de 57% más o menos. En la parte del Caribe estamos viendo que, claro, ahí también hay diferencias, pero se varia entre 25% de penetración de Internet hasta 85%. Países como Haití, por ejemplo, que es el país más pobre, básicamente, esa parte del mundo, ahí estamos viendo una penetración de 25%. Pero hay también otros países en el Caribe que tienen una penetración mucho más alta de 85% a casi 90% de Internet. Así tenemos que, por país, vamos a ver cuál es la mejor solución para resolver desafíos que estamos viendo ahí. Pero ya, como he dicho, nosotros siempre estamos viendo cuál es el impacto y si la tecnología puede dar una contribución para que más gente tenga acceso a la Internet, ahí estamos siempre para dar un aporte a esa tecnología. Creo que más después podemos enfocar un poco más acerca de los detalles. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Y efectivamente, este es otro de los retos, lograr que haya realmente una inclusión para todos. Bueno, voy a ver una de las preguntas que está en el chat de parte de Stephanie Rico, de México. Donde, es una pregunta para Ernesto, voy a iniciar con esto, tiene gente que es del público. Dice, ¿LACNI tiene que ponerse de acuerdo con las otras regiones para organizar la distribución de direcciones IP? ¿Cómo lo hacen? Gracias por la pregunta. Sí, el sistema de asignación de direcciones es un sistema coordinado en el cual nos basamos en, como decía ayer, perdón, estándares que se definen a nivel de la IETF, que esos estándares definen cómo es el proceso de asignación de direcciones. Básicamente, digamos, es importante tener en cuenta que somos cinco organizaciones absolutamente independientes desde el punto de vista institucional. Somos entidades basadas en membresía. Todas compartimos algunos elementos. Las políticas, lo que nosotros llamamos políticas, las reglas que tomamos en consideración para hacer el proceso de asignación de las direcciones y del registro de las direcciones, se desarrollan por la comunidad. Nosotros, como staff, como de las organizaciones, solamente tomamos esas reglas que la comunidad establece y las aplicamos en el proceso. Cada entidad es independiente de sí misma, pero tenemos instancias de coordinación técnica, porque en definitiva tenemos que dialogar y también tenemos responsabilidad sobre la administración central de las direcciones del pool central, lo que se llama el pool central, que son las direcciones que están administradas por la IANA, que es una entidad que está bajo la... Es una entidad anexa al ICAN, pero que en definitiva desarrolla la gestión, la conservación del recurso central en base a la coordinación global que hacemos los registros regionales de Internet. Como digo, somos independientes, pero hay una coordinación técnica que es la que establece cómo se deben hacer las cosas y lo que seguimos cada una de las entidades. Muchas gracias y muchas gracias, Estefania, por su pregunta. Bueno, vamos a profundizar un poco más en los temas que cada uno mencionó en la introducción. Les voy a pedir en áreas de poder cubrir más temas que las respuestas sean muy cortas y muy concretas. Entonces, vamos a dar un máximo de tres minutos por respuesta y voy a ir con otra ronda de preguntas. Entonces, bueno, volvamos a la primera exposición de parte de Roberto. Yo quisiera preguntarle a Roberto sobre cuál es el impacto que vamos a tener con 5G. Empecemos con cómo podemos esperar que estas nuevas tecnologías que ustedes promueven desde Ericsson tengan un cambio en la sociedad. ¿Qué nos puede decir sobre esa transformación social? Muchas gracias, Marta. Bueno, esa transformación, si podemos decir en una palabra, es asistir a la sociedad. hoy en día estamos asistidos por nuestros smartphones, por nuestras herramientas de ufimática, pero la estrecha de vinculación está con la inteligencia artificial. Si recordamos un poco, la inteligencia es la capacidad para las computadoras de sentir, de comunicarse como si fuera humano. Bueno, esa inteligencia artificial trabaja para 5G, para administrar las redes, y a su vez 5G es un habilitador de inteligencia artificial, es decir, ya no son los computadores las que están en foco acá, con 5G somos nosotros, los humanos, las cosas, para sentir y controlar justamente el 5G lo que trae esta interacción humano-máquina o humano-máquina-humano. ¿Para qué? Para simplificar, para tener una vida más simple o más segura, más productiva, y así estamos viendo lo que es el Internet of Skills, que es justamente la potencial, sacar el máximo potencial de las personas a través de estas tecnologías asistidas. Dijimos inteligencia artificial trabajando para 5G es porque el volumen que genera una red 5G es enorme, enorme a nivel de KPIs, a nivel de analítica, para que tengan una idea, Twitter tiene 6.000 tweets por segundo, en promedio, Google tiene 40.000 queries por segundo, bueno, una red 5G en Estados Unidos actualmente tiene 90.000 datos correlacionados por segundo, es tremendo lo que se genera porque, recordemos, ya no son los suscriptores que están llamando un call center a quejarse, sino son IoTs, contratos con SLA, autos conectados, drones, etc., que necesitan una calidad de servicio. Entonces, para bajar esto a la tierra, estos indicadores de, por ejemplo, posicionamiento se pueden exportar hacia aplicaciones y ya estamos viendo en Europa cascos vinculados a celulares que advierten a los ciclistas en caso de, previenen un choque o una colisión con los autos, también hay casos de autos conectados que el freno ABS al derrapar, es decir, o al detectar un hielo, un posible mancha de aceite o lo que sea, publica esa información para que el auto que viene por detrás tome la decisión de bajar la velocidad. Sería como un Waze pero construido a partir de los IoT y eso, estamos hablando de containers instanciados en milisegundos, de funciones de red que se interrelacionan y es imposible hacerlo humanamente, manualmente como se hacía en 3G, 2G y justamente la inteligencia artificial viene a simplificar y a gestionar. Bueno, esto suena maravilloso, creo que incluso habrán cosas que se continuarán obviamente con el tiempo pero suena muy interesante como transformación social. Mi pregunta va un poco ahora para Alejandro, bueno, ¿qué podemos esperar de todo este ámbito en América Latina? Bueno, América Latina en mi opinión tiene como siempre con las nuevas tecnologías va a poder aprender va a poder capitalizar los aprendizajes de otras regiones. Los 5G ya está disponible desde el 2018 ya los primeros inicios en Estados Unidos y en Corea del Sur ya pasaron tres años. En Latinoamérica todavía estamos teniendo algunos despliegues un poco iniciales en Uruguay algunas cosas que se están haciendo en Brasil y Argentina compartiendo espectro del 4G obviamente sirven como experiencia pero el verdadero del 5G yo creo que lo vamos a empezar a ver hacia finales de este año o principios del 2022. Yo en la presentación hablaba mucho de inclusión y de 4G porque lo que ocurre y una pregunta que nos hacen frecuentemente es en Latinoamérica tiene sentido ir hacia 5G cuando todavía tenemos un recorrido en 4G y yo creo que sí y esto pone a Latinoamérica desde el punto de vista tecnológico de preparación tecnológica en una situación muy interesante porque 5G se apoya en la red 4G y de hecho no mostré las cifras porque bueno no tenía tanto tiempo pero ni siquiera en los próximos 10 años 5G va a desplazar a 4G son tecnologías que van a coexistir al principio los primeros 4, 5, 6 años seguramente veremos más aplicaciones de 5G en el mundo business to business en el mundo empresarial más allá de que haya también oportunidades para acceso inalámbrico fijo pero realmente son tecnologías que son complementarias y acá hay una aplicación de 5G que para mí es muy relevante que ya se está dando en los países centrales en Europa y en Estados Unidos que son las redes privadas redes privadas que pueden estar montadas por un propio operador un operador puede armar una red 5G privada para un cliente o para un grupo de clientes imaginemos por ejemplo y esto es algún caso real algún complejo portuario donde se pueden automatizar distintas funciones desde el funcionamiento de un puerto lo que hablaba antes de la industria ultromotriz e incluso redes privadas hechas por suministradores por compañías de proveedores de tecnología para sus clientes finales realmente el campo de aplicación de 5G es muy amplio una cosa también que me parece relevante porque tal vez me adelanto alguna pregunta o algunas cosas que hemos respondido en otros eventos siempre se habla de que 5G es muy costoso el despliegue y que puede ser muy costoso el servicio esto es como toda tecnología nueva requiere un enfoque más holístico para evaluarla y en el caso de 5G yo hablaba de productividad de generación de valor 5G por ejemplo para ciertas industrias genera una ganancia de productividad de 25 30% por reducciones de stock por optimizaciones de procesos a la hora de evaluar una solución todo eso tiene que estar en la ecuación y eso es lo que le da sentido a la inversión porque las inversiones en 5G son muy importantes y sobre todo para los estándares de Latinoamérica en Latinoamérica el acceso a las divisas son mercados que nos cuesta mucho más poder al ecosistema acometer esas inversiones pero yo creo que con un enfoque correcto de valor y con un despliegue enfocado que creo que es lo que va a ocurrir en Latinoamérica un despliegue enfocado por regiones y por aplicaciones vamos a tener un despliegue exitoso de 5G y tal vez no hay que mirar tanto la cantidad de accesos sino otra vez el valor que producen esos accesos y la capacidad que tienen para generar competitividad y mejora en las industrias y en las economías muchas gracias Alejandro ya vamos a volver y creo que también le preguntaría un poco a Roberto sobre este tema de aplicaciones industriales entonces creo que está muy bien esta antesala y usted tocó algunos de los puntos que vamos a tratar de profundizar bueno mi siguiente pregunta va para Sebastián y bueno se ha hablado un poco del contexto que hemos tenido con el COVID y toda la situación que se ha venido presentando la pregunta sería como bueno qué iniciativas deberíamos tomar en la región para impulsar esas necesidades de las que usted hablaba de cambio de paradigma después de todo lo que estamos viviendo en la región y después de todo el impulso de crecimiento económico que vamos a necesitar pues en la región a nivel global gracias Marta yo creo que se viene un mundo nuevo un mundo hiperconectado y con infinidad infinidad de dispositivos hiperconectados el mundo va a ser muy diferente a lo que vimos en el pasado y creo por ejemplo que es importante generar las condiciones para que la conectividad de estos dispositivos de Facebook creemos que hay una amplia gama de aplicaciones por ejemplo uso en vehículos tecnología de realidad virtual y aumentada y otras aplicaciones de red personales no todos dependen de la conectividad y la y la el marco y la infraestructura y el espectro adecuado para soportar estas aplicaciones y estos estos dispositivos por eso creemos que que hay muchísimos dispositivos conectados que vendrán tecnología de realidad aumentada permitir a los consumidores comunicarse con familiares por ejemplo y amigos de una forma más cercana y real una persona por ejemplo que usa un par de anteojos de realidad aumentada o poder visitar a sus padres caminar por la calle hablar con amigos de cualquier parte del mundo ¿no? esta tecnología también proporciona beneficios a las personas por ejemplo con impedimentos audiovisuales permitirá a los consumidores oír en entornos ruidosos ver en áreas sin luz etcétera tiene la capacidad también de potenciar y revolucionar la forma en que se diagnostica por ejemplo a pacientes médicos hoy y hoy también se están desarrollando herramientas para ayudar a médicos justamente a predecir enfermedades neurodegenerativas adultos mayores etcétera pero todo esto será posible por ejemplo con espectro espectro ya sea licenciado y espectro no licenciado creemos que el wifi va a ser muy importante para potenciar este tipo de aplicaciones y dispositivos va a ser necesario un punto que estamos también desarrollando en la región es el tema de la banda de 6 gigas creemos que es importante que el uso no licenciado de la banda de 6 gigas para el futuro de la conectividad luego de esta pandemia ya varios países están avanzando con espectro no licenciado suficiente Canadá Estados Unidos Brasil Chile Perú Costa Rica Honduras Guatemala Colombia y México el impacto económico del wifi es importante también para el futuro creo que para el 2023 hay estudios de la wifi alliance que hablan de un aporte de 3.5 billones de dólares de aprobación de contribución a las economías por el uso del wifi pero queremos que queremos ensaltar entonces también la importancia del espectro de uso no licenciado y de para el uso de estas tecnologías perdón 3.5 trillones para el 2023 o sea el impacto es realmente muy relevante gracias bueno muchas gracias Sebastián y creo que lo que vamos viendo es que van a ver claramente muchísimos dispositivos conectados sea para aplicaciones de personas sea para aplicaciones de objetos o industriales yo aquí quisiera de nuevo volver a Ernesto y preguntarles sobre la ustedes vienen trabajando en LACMIC para lograr que hay un mayor despliegue de IP versión 6 en los países quisiera preguntarle generalmente pensamos en que buena parte de los esfuerzos están en la industria y así lo vemos para la adopción de nuevas tecnologías para innovar pero yo quisiera preguntarle en este caso específico de IP versión 6 cuál es el rol que tienen los gobiernos en esos despliegues Gracias Marta por la pregunta es muy importante esto que me planteas y los gobiernos tienen un rol bueno naturalmente en los países tienen un rol muy importante quizás podemos definir que haya dos roles distintos en primer lugar como nosotros lo vemos tienen un rol de promover acciones de acercar a las partes de identificar barreras que existen en el mercado o en los países para que efectivamente los operadores puedan hacer ese despliegue de IPv6 muchas veces hay un tema de conocimiento también no olvidemos que cuando hablamos de operadores no solamente estamos hablando de grandes empresas de telecomunicaciones con miles y de millones de usuarios a veces son pequeños operadores que atienden una comunidad o una ciudad o un pueblo muy pequeño y en definitiva esos operadores que son de repente empresas muy pequeñas no cuentan con toda la información o a su vez tampoco cuentan con todos los recursos para hacer de repente muy pequeñas inversiones entonces los gobiernos tienen un rol enorme de articulación de los diferentes actores de puesta en común de conocimiento de motivar de incentivar y de liderazgo y ahí hay otro rol importante que es muchas veces al menos en los países de América Latina los gobiernos tienen un rol importante en la propia economía ellos mismos tienen despliegues de redes tienen servicios que brindan a los usuarios que son los ciudadanos de cada país que no están soportados en IPv6 entonces ahí hay un segundo rol muy relevante que tiene que ver con dar el ejemplo de tomar la responsabilidad de que sus servicios que están dirigidos para sus ciudadanos sean accesibles a través de IPv6 y eso a su vez también tiene un efecto en cadena que es que estimula a los operadores a que le brinden conectividad y se ordene la cadena para que en definitiva todos se alineen hacia un mismo interés que es que alcanzar un nivel de IPv6 muy importante así que como digo tenemos esos dos focos de atención fundamentalmente tal vez hay un tercer elemento que podría ser asegurarse de que no exista lo que nosotros llamamos de algún modo basura electrónica es decir que en los países no compremos tecnología que ya está obsoleta que eso al menos en los países que nos toca vivir es algo que muchas veces pasa recurrimos a comprar aquellos equipamientos que son más baratos o que están al alcance de las posibilidades económicas de las distintas empresas pero que en definitiva son también baratos porque muchas veces no cumplen o no atienden los desafíos que la inversión va a asegurar en el futuro entonces bueno ahí hay un tercer rol que creo que justamente bueno establecer directivas que permitan que en definitiva los equipamientos que se utilicen en los países sean compatibles así que me parece que hay esos tres aspectos que son relevantes que ayudarían mucho con el estilo como han ocurrido en varios países gracias y por supuesto la UIT acompaña a las administraciones y a los gobiernos en todas estas iniciativas que se acaban de mencionar absolutamente diferentes grupos de trabajo y diferentes iniciativas en estos temas que me parecen muy muy interesantes bueno no sé veo en el chat y me voy a ir por esta línea que me parece muy interesante sobre las aplicaciones que podemos tener en industria cuando preparábamos esta sesión con los panelistas hablamos sobre eso sobre el gran momentum que vemos a nivel mundial en que ya las aplicaciones no solamente son personas conectadas que bueno tenemos todavía un gran reto sino también industrias conectadas entonces me voy a permitir seguir la línea de lo que mencionaban en el chat y pues le voy a preguntar nuevamente a Roberto ya una visión más específica de cómo va a impactar 5G a los negocios a las industrias que se espera que tengamos en ese sentido bien más allá de que esto es otra generación lo que cambia es la forma de hacer negocios entre las partes es decir vemos cada vez más colaboración donde cada integrante tiene un rol y cobra por ese rol además decir que la teleoperación es la que la lleva no sé si recuerdan en Chile en 2019 hicimos la primer ecografía teleoperada donde un médico con un joystick en un hospital estaba moviendo la mano en una ambulancia de un paramédico y eso es lo que nos trae la baja latencia la teleoperación el poder sentir el poder controlar de formas que antes no era posible o llegaba con retraso entonces pero más allá de lo que vemos y bajándolo a a algo en Latinoamérica por ahí hablamos de vehículos conectados y pensamos que están muy lejos pero en Chile hemos hecho el primer dron 5G de Latinoamérica esto fue hecho el año pasado si les parece ahí creo que están mostrando algunas cosas y ya que tenemos un agrónomo corríjeme pero fue impresionante poder volar yo tenía ese sueño de niño poder volar en el dron obviamente que no fue todo virtual y teníamos un ingeniero agrónomo analizando el streaming de las imágenes capturadas ese dron genera 2 gigas en un vuelito de 30 minutos ahí está perfecto ese es el video pero ¿cuál es la maravilla tecnológica? los agrónomos tratan para hacer este proceso de análisis de suelos de pestes de riego tardan 5 días porque hay que ir al campo hay que tomar las imágenes hay que descargarlas hay que llevarla a la nube procesarla analizarlas volver al otro día o a los otros días y fumigar en donde hay una peste bueno este dron que se se puso en una roba neatica también one para sensórica 5G de bandas media y es controlada por un fixed wireless access es decir una banda ancha fija en tierra y arriba en el dron tiene un celular 5G que está capturando el video en tiempo real también tiene dos cámaras que están tomando fotos cada dos segundos van haciendo un mosaico con distintos filtros hay que es súper técnico la explicación pero esos filtros sacan el mosaico de la plantación y después en la nube se va componiendo ese mosaico y se hace el vamos a decir el rompecabezas completo después de un análisis en la nube también se determina en cuáles son las zonas que falta riego pestes ahora van a ver como un merge de imagen y bueno ¿qué es lo que nos permite 5G? el dron es un device que está conectado para cumplir las regulaciones el piloto estaba en línea vista pero efectivamente en otros países ya se pueden hacer vuelos de drones donde el piloto está puede estar en otra ciudad puede estar en otro país ahí se ve justamente ese merge de imágenes con fotitos unidas lo amarillo es que no está tan bien lo verde está correcto y bueno lo rojo que no hay en ese campo era el campo de la Universidad de Chile estaba perfecto no había peste pero todo está siendo controlado de forma remota el streaming de video uno lo puede estar viendo a miles de kilómetros y en horas se terminó el plan de fumigación entonces de 5 días que es lo que lleva este trabajo se redujo a 5 horas con 5G y estas son aplicaciones tangibles para comentarle a la audiencia en Chile desplegamos 5G no stand alone desde el 7 de enero de este año y lo cual nos llena de orgullo porque ya hay varios barrios en Santiago y vamos por despliegues masivos cada vez mayores fue anunciado la semana pasada el despliegue masivo de en Chile utilizando todo el espectro y se vienen muchísimos más casos de uso como los mencionados muy interesante gracias Roberto por compartirlo y que Ernesto escribió que fantástico creo que muchos de los usuarios de esos que están acostumbrados a esos métodos tradicionales pues ven el beneficio a nivel empresarial bueno creo que también hay muchos sectores y por eso hemos hablado de verticales hay muchos sectores que podrían beneficiarse de este acceso o abandante de este tipo de redes de este tipo de redes empresariales bueno voy a dejar un poco aquí este tema y voy a volver un poco ahora a las personas entonces creo que Alejandro nos puede ayudar a hacer nuevamente este puente hablamos de que 5G es como un gran motor para la cuarta revolución industrial y ahora le quiero preguntar bueno de nuevo esto que cambio nos puede traer para las personas bien es interesante la pregunta porque las personas van a recibir los beneficios del 5G por dos por dos vías distintas una vía más directa y una más indirecta la vía directa creo que tiene que ver con servicios donde lo que llamamos B2C servicios que los operadores van a ofrecer en forma directa mencionaba en la presentación el caso de Fixed Wireless Access es una aplicación directa que las personas que no están en una zona de cobertura de fibra óptica pueden recibir a través de despliegues de 5G sobre todo en bandas de espectro milimétricas velocidades y una experiencia de uso similar a la fibra a través de tecnología inalámbrica en este caso 5G ese es un ejemplo concreto de corto plazo y que ya está pasando de hecho en Latinoamérica hay despliegues de acceso inalámbrico todavía 4G y hay planes concretos en varios países para hacerlo con 5G o sea eso ya lo vamos a ver muy pronto en 5G en forma indirecta porque hay servicios más allá de los industriales que bueno siempre hay un beneficio indirecto o sea las personas que trabajan la sociedad recibe este tipo de beneficios en forma indirecta por ejemplo servicios ligados a la salud en el caso de la pandemia esto ha acelerado la adopción de distintas cosas vimos recién el video de los drones bueno los drones también juegan un papel importante por ejemplo en lo que es ayuda humanitaria o temas de delivery de insumos críticos insumos médicos incluso el otro día leía que en Suiza han aprobado el uso de drones para transporte de equipamiento de redes para llegar a lugares remotos donde bueno Suiza es una geografía muy en algunos lugares muy difícil como las que tenemos sobre todo en los países andinos en Latinoamérica y bueno son ejemplos novedosos de uso de tecnología y por supuesto ahí no tenemos línea de vista y necesitamos conectividad de tipo de tipo 5G otra forma tal vez indirecta tiene que ver con lo que es el transporte o sea todo lo que es el transporte lo que tiene que ver con transporte autónomo o automatización de medios de transporte semi autónomos por ejemplo control de tráfico controles de flujo de vehículos en la medida en que eso se pueda optimizar es un beneficio indirecto una red 5G optimizando el tráfico de las grandes capitales de Latinoamérica que tienen ese problema las ciudades como Bogotá San Pablo Lima tienen grandes problemas de tráfico entonces una aplicación de 5G que puede ser utilizada por el ayuntamiento por la autoridad de tráfico local tiene un beneficio que aprovecha en forma en este caso en forma indirecta ¿por qué? porque las personas los individuos no contratan un servicio pero sí utilizan un servicio público que se va a ver beneficiado por una mejora en este caso de menor tiempo de commuting y menor tiempo de utilizar mejor su tiempo de útil y su tiempo libre y otro que se me ocurre tiene que ver también con temas de educación una aplicación que viene del gaming que se originó en el gaming que tiene que ver con la realidad virtual va a permitir el uso remoto de capacitación por ejemplo en el uso de maquinaria compleja o sea hoy por hoy así como podemos manejar un dron así como un médico puede hacer una operación a distancia una persona puede entrenarse en el uso de maquinaria a miles de kilómetros de distancia atrás de simuladores algo que se hace bueno desde hace décadas muchas décadas en la industria aeronáutica se entrena pilotos en lugares especiales hoy por hoy se podría hacer parcialmente para cierto tipo de maquinarias en forma remota con lo cual esto iguala posibilidades esto acerca a las personas a la tecnología y a la economía de conocimiento muchas gracias y aquí vemos bueno muchas aplicaciones pero yo quisiera preguntarle nuevamente a Chernan sobre cuál es la visión de ISOF sobre estos temas porque vemos una cantidad de aplicaciones vemos un gran impacto yo no diría solamente de 5G sino de ese acceso a banda ancha a estas nuevas aplicaciones a estos nuevos servicios y cómo vilumbran ustedes el despliegue de esas redes o en general de una manera holística para que nadie se quede fuera de esta transformación digital cuál es su cuál es su visión al respecto creo que es muy importante que si echamos por ejemplo un vistazo en las definiciones de banda ancha básicamente en el pasado hemos visto que el OSD tenía una definición de una velocidad de 786 kilobits por segundo cuál es algo muy 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 baja después UIT también tenía 2 megabits por segundo según que estamos desarrollando con tecnología ellos han cambiado un poco su definición a 2 megabits y también el regulador de Estados Unidos FCC ellos están usando como banda ancha 25 megabits por segundo qué quiero decir con esa comparación básicamente si tenemos una velocidad bitrate muy 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 baja básicamente esa internet no sirve para nada porque si uno va a usar por ejemplo un video de YouTube o lo que sea eso no funciona entonces no es solamente un asunto de dar conectividad pero es muy importante también que la conectividad que una persona o una casa lo que sea puede usar esa esa conectividad de una forma eficiente especialmente ahora con con la pandemia ya que básicamente todo el mundo esté en casa si vamos a dar déjame exagerar un poco si vamos a dar una conectividad de 128 kilobits por segundo a una casa nadie puede usar esa conectividad entonces es importante que para nosotros que la gente tenga acceso a la internet porque como he dicho hay la mitad del mundo que no tiene nada entonces queremos ver que más gente tenga acceso pero también tenemos que estimular desarrollos tecnológicos que también van a dar que la gente van a experienciar también una internet mucho más mucho más mejor gracias y vemos como como que hay una hay una por un lado tenemos todas las aplicaciones súper innovadoras maravillosas y tenemos también por otro lado el reto de lograr ese acceso para todos y a veces parece como que hay como que hay una gran diferencia entre los dos y creo que ese es el reto que tenemos todos los actores de la industria los gobiernos los reguladores buscar brindar todas esas nuevas tecnologías todos estos nuevos avances a toda la población para que realmente se beneficien de esa transformación yo quisiera preguntarle ahora a Sebastián un poco sobre cuál cuáles cree usted que deben ser las acciones o las iniciativas o la cuáles son deben ser las las acciones de parte de los gobiernos para lograr que se pueda impulsar realmente toda esta transformación Sí, gracias Marta nosotros creemos que el rol de los gobiernos es fundamental para permitir y para poder canalizar todo lo que estamos nombrando en este panel sin los gobiernos no se pueden permitir las alianzas sin las políticas las políticas regulatorias adecuadas no se va a poder avanzar en todo lo que estamos diciendo en el resto del grupo entonces me parece fundamental y crítico el rol de los gobiernos y especialmente de la regulación nos está quedando un poquito tiempo pero no me quiero extender mucho pero yo les les quería contar de dos ejemplos puntuales en nuestra región donde recuerden que les conté internet para todos y lo importante que fue la regulación para que sea posible esta iniciativa y esta alianza bueno por ejemplo desde el punto de vista de CITEL la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones está trabajando en una recomendación para políticas públicas diferenciadas y especiales y adecuadas para conectar a gente en zonas rurales o en zonas aún no conectadas esta es una iniciativa que fue por el gobierno de Colombia pero participaron compañías como Telefónica de hecho Internet Society participó también trabajamos desde Facebook Microsoft diversos países en equipo Argentina México Uruguay entonces este tipo de iniciativas en equipo hacen que se trate de trabajar en políticas diferenciadas de gobierno entonces es una recomendación que se está trabajando y se emitió en la CITEL y se va a ir a la OEA les recomiendo verla y la otra el otro caso que quería destacar es el de los ambos regulatorios de Colombia Colombia acaba de aprobar el uso de ambos regulatorios para conectividad entonces es una manera de pensar fuera de la caja para conectar a la gente y para el mundo que nos viene gracias por la pregunta excelente bueno nos quedan ya pocos minutos estamos cerca a cerrar este panel entonces no había visto más preguntas del público vamos a hacer entonces una ronda de cierre le voy a pedir a cada uno de ustedes un minuto con un mensaje final para todos los participantes que nos están viendo si vieron las listas realmente hay personas de todo el mundo y es maravilloso ver esa participación entonces voy a empezar en el orden contrario de como los veo en mi pantalla totalmente aleatorio Ernesto adelante minuto de cierre gracias Marta y también quiero agradecer a la UIT por la organización de ese panel así que ya sé no consumo tiempo después para la despedida nada del lado del lado de la ACNIC lo que queremos es remarcar la relevancia que tiene el espíritu de 6 urgir a los a los actores a que hagan el trabajo porque lo que nos preocupa justamente es la inequidad que existe entre países y dentro de los países o sea lo que nos preocupa es en definitiva habilitar las posibilidades para que todos los usuarios más que usuarios todos los ciudadanos de la región puedan alcanzar y puedan participar de los beneficios de esta cantidad de posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida para mejorar la economía para desarrollarse para educarse para vivir mejor entonces bueno ese es un llamado a la acción para que en definitiva todos hagamos nuestro esfuerzo para colaborar con el despliegue y asegurar la disponibilidad de las redes del futuro muchísimas gracias Ernesto Alejandro unas palabras de cierre y unos mensajes de cierre sí bueno en línea con lo que venimos hablando creo que el 5G va a llegar a Latinoamérica en el momento justo en el momento en que empezamos a ver un poco la luz al final del túnel de la pandemia y es importante yo coincido es importante que todos los actores de la industria estemos alineados en pos de que haya un desarrollo armónico de 5G en cada uno de los países en toda la región para lo cual y me gustaría hacer mención al tema del espectro sí es muy importante que existan disponibilidad de espectro en tiempo y forma y de manera balanceada entre distintos usos entre 5G y espectro no licenciado porque en definitiva si no hay una cantidad suficiente de espectro lo que podemos poner en riesgo es el despliegue ni más ni menos de esta nueva generación de tecnología móvil que no es solamente una generación de tecnología móvil sino es una generación mucho más abarcativa por lo tanto creo que la oportunidad está y creo que somos lo suficientemente interesados todos los actores en que Latinoamérica tiene una oportunidad y no la puede desperdiciar así que sin más me gustaría agradecer por la invitación un gran panel un gusto compartir con todos ustedes y muchas gracias muchas gracias Alejandro bueno Sebastián un minuto también para los mensajes de cierre por favor gracias Marta para potenciar el 5G y el acceso a internet en la región estas reflexiones y conclusiones primero política de regulación adecuada fundamental el rol de los gobiernos segundo la importancia de las alianzas es una sola no lo puede hacer el desafío de conectividad no es un rol de una empresa o de una sola compañía o de un solo sector es una obligación diría de todos y es la forma de hacerlo y tercero innovación creo que tenemos que empezar a pensar fuera de la caja hay grandes desafíos hay pocas herramientas pero creo que pensando un poquito fuera de la caja y aportando un poco de innovación creo que podemos lograrlo muchas gracias y un gusto estar en este panel bueno muchísimas gracias Sebastián Roberto un minuto para los mensajes que cierren bueno agradecerles y cerrar con cosas muy terrícolas que el tráfico te aumenta mientras estábamos hablando los KPIs están creciendo las redes aumentan 80% de un año al otro el usuario quiere más datos ya sea porque ya el 4K no le satisface y quiere 8K pero aparte se viene el 5 degree of freedom es decir ya no es solo ver el partido en HD sino es interactuar con Messi y cabecearlo y todas las nuevas cuestiones que se vienen de entretenimiento se viene mucho geoposicionamiento usado para las personas para habilitar nuevas capacidades nuevos negocios pagar el el colectivo por la cantidad de paradas carteras con la posibilidad de un botón de pánico en caso de estar en forma insegura bueno si bien un futuro que una vez que uno entra en todo esto es realmente apasionante y hay una buena noticia que el futuro es asistido nuestras capacidades todos nos ponemos viejos pero hay capacidades que vamos a ser asistidas y no hace falta luchar contra la inteligencia artificial por otro lado el futuro que se viene es resiliente y realmente la pandemia nos pone a prueba todos estos modelos de colaboración que han nombrado y realmente coincidimos fraternamente y el futuro es inclusivo y eso es una muy buena noticia que no es solo hacer negocio y hay un fuerte objetivo de construir una sociedad más conectada para el bien de todos muchísimas gracias ha sido un panel muy tranquilo no vamos a hablar de fútbol creo que eso ya para los que están fuera de la región estamos terminando la Copa América bueno muchas gracias Roberto vamos ahora a Chernon por favor el mensaje de cierre una de las cosas que hemos aprendido del COVID es que básicamente la internet nos ha dado la oportunidad de continuar trabajando y haciendo las cosas de una forma quizás un poco más limitada pero de todas formas podemos continuar con la internet por eso creo que la internet es muy muy importante tenemos que buscar formas como podemos continuar que la internet crezca todos mis amigos aquí en el panel han elaborado nuevas tecnologías pero aparte de nuevas tecnologías tenemos también que enfocar que hay la mitad del mundo que no puede beneficiar de estos beneficios y tenemos que buscar formas también para ayudarles para así que ellos también tengan acceso a la internet pero no también no solamente tener acceso a internet pero a internet de una forma segura muchas gracias por la invitación es para nosotros tenemos placer y honor de poder dar una contribución gracias bueno muchísimas gracias a todos espero que hayan disfrutado esta discusión tanto como yo creo que se nos pasó el tiempo muy rápido con tantos elementos y tantos aspectos a considerar muchísimas gracias a todos los panelistas y a la UIT nuevamente por la organización y bueno paso nuevamente la palabra a Pablo para el cierre de la sesión gracias a todos muchas gracias solo me resta agradecerles tanto la moderación excelente que tuvimos y la excelente participación de cada uno de los expositores hemos revisado conceptos bastante importantes nuevas tecnologías proyecciones hacia donde vamos que el aumento de tráfico incluso los ejemplos están bastante buenos que tuvimos aparte de Erickson y cada uno de los actores aparte de Facebook GSMA ISOC LACNIC todos los puntos de vista y todos coordinamos en algo que no es básicamente un trabajo sencillo de poner una red de la noche a la mañana o de un aumento de 3G a 4G y de 4G a 5G como fue anteriormente sino esto es un plan en el cual se requiere la participación de muchos de los stakeholders nacionales de todas las partes industria gobierno tantos ministerios y no es solamente hacia el usuario final sino hacia los negocios negocios entre negocios máquinas incluso relacionado con otras tecnologías inteligencia artificial internet de las cosas internet de habilidades entonces es un concepto nuevo un concepto global un concepto que hará una transformación digital y una revolución hacia una nueva adopción de un estilo de vida que permita ser un poco más o vivir en unas ciudades o comunidades o sectores rurales incluso inteligentes y con mayor acceso a la conectividad y como decía ayer no es solamente necesario conectarnos sino conectarnos con calidad conectarnos con un buen nivel de ancho de banda que permita realmente aprovechar los servicios y los beneficios de las nuevas tecnologías muchas gracias a todos ha sido un excelente panel creo que muy enriquecedor muchas gracias por aceptar la invitación y espero que en futuros eventos también podamos contar con su excelente aporte les deseo un buen día a todos y que pasemos podemos pasar a ver las presentaciones o las grabaciones en la página web gracias buen día gracias 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 placer muchas gracias 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 Recording stopped 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 Recording stopped